¿Cuál es el rol del maestro en la Catedra para la Paz? Bienvenidos a otro video de compartir palabra maestra. El día de hoy hablaremos de la importancia del maestro en la Catedra para la Paz. La Catedra para la Paz dentro de la educación se ha convertido en una herramienta esencial para la formación de los estudiantes, especialmente porque es necesaria para la convivencia pacífica entre las personas. La Paz es un derecho y para enseñarla es importante que los maestros eduquen con valores como la justicia, la democracia, el respeto, la tolerancia, el amor y la verdad. La Paz tendrá que favorecer un profundo cambio en la cultura y estructura ética de la sociedad. Es por esto que los docentes tienen el compromiso de transmitirla, ya que no es solo una asignatura independiente, se trata de la construcción de los valores dentro de la sociedad. Un proceso entre estudiantes y maestros. Para esto, los maestros deben seguir una estructura curricular que ayude a los niños y jóvenes a desarrollar competencias y habilidades esenciales para manejar la convivencia. Es necesario formar personas que aprendan a conocerse, a comprender a los otros y a entender los diferentes contextos que se pueden presentar. En conclusión, los maestros tienen una gran responsabilidad al enseñar a los jóvenes a proyectarse. Tengamos en cuenta que, gracias a ellos y con el apoyo de la sociedad, la Catedra para la Paz genera cultura, desarrollo sostenible y crecimiento económico y social dentro de una comunidad. Conoce más información sobre este tema en el especial de Pedagogía y Verdad que tenemos en nuestro portal www.compartirpalabramaestro.org ¡Gracias! 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 ¡Gracias!